Muchas gracias, un placer. Sin perder tiempo paso a compartir la presentación y decirle que no me tienen que agradecer, que para mí es un enorme placer participar de esta actividad. Bueno, sin perder más tiempo acomodo un poquito mi pantalla y ya damos inicio. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de la personalización de la terapia hormonal de la menopausia. A ver si me deja pasar. El climaterio es una etapa fisiológica en la vida de la mujer en el cual se produce la regresión de la función ovárica y lo notable es que puede abarcar un tercio de la existencia de la vida de la mujer. La especie humana ha logrado modificar su evolución biológica. Fíjense que cada vez la expectativa de vida es mayor, pero el momento de la declinación ovárica permanece estable y no hubo forma de prolongarlo. La única especie en la que los individuos viven en promedio de su edad reproductiva es casualmente la especie humana. Vamos a aclarar algunos conceptos para entendernos después en el proseguir de la charla. La edad promedio de la menopausia es de 51 años, con un rango que va de los 45 a los 55. Hablamos de menopausia temprana cuando el cese de la función ovárica se da entre los 40 y los 45 años y de insuficiencia ovárica prematura cuando el cese de la función ovárica se da a mujeres menores de 40. Este es una época de grandes cambios para la mujer, pero lo notable es que los profesionales que las atendemos podemos ver esto como una oportunidad para promover su salud. Vamos a ver cómo las consecuencias de la pérdida de estrógenos se manifiestan de manera temprana a partir de síntomas como sofocos, insomnio, irritabilidad y alteraciones del humor. De manera intermedia aparecen cambios físicos como la atrofia vulvo-vaginal que recién fuimos ilustrados por la clase del profesor, excelente, la incontinencia uniraria y la pérdida de elasticidad de la piel y por enfermedades tardías como la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica y el deterioro cognitivo y la demencia. Sabemos que los efectos de la deprivación estrogénica aparecen dentro de los 12 meses de la menopausia natural o quirúrgica o luego de haber interrumpido la terapia estrogénica. La mayor frecuencia de intensidad de síntomas se da en pacientes que han tenido una disminución abrupta de sus niveles hormonales como en los casos de la menopausia quirúrgica, de la utilización de radioterapia o de quimioterapia. También sabemos que hay muchos factores que aumentan particularmente los sofocos como el tipo de dieta, la medicación vasodilatadora, los cambios de temperatura ambiental y también el estrés. Si pensamos en la prevalencia de los síntomas vasomotores, vamos a ver que de cuatro pacientes solo una va a ser asintomática, mientras que dos de ellas van a tener síntomas moderados y una va a padecer de síntomas severos. El 50% de las pacientes van a requerir atención médica y va a ser la intensidad de estos síntomas máximos durante los primeros años. En el 85% de las pacientes, los síntomas van a desaparecer al cabo del primer año, pero persiste un porcentaje de pacientes que es de aproximadamente del 10% en las que los síntomas vasomotores van a estar presentes incluso 10 años después de la menopausia. Bueno, si pudiera ver lo que quise ponerles ahí, sería fantástico, pero no pude acomodar mi pantalla, así que no, lo verán ustedes y no yo. Bueno, la presencia de los síntomas vasomotores no es algo inocente o que no tienen relevancia, porque de hecho los síntomas vasomotores serían un marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular y de síndrome metabólico. De hecho, las mujeres con síntomas vasomotores o sudores nocturnos de relevancia tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en los próximos 10 a 15 años y la frecuencia de síndrome metabólico en este grupo de pacientes es mayor que las pacientes que tienen menos sintomatología. De esta manera, podemos ver como los síntomas vasomotores nos sirven como una señal de advertencia para identificar a las mujeres con alto riesgo de síndrome metabólico y riesgo cardiovascular entre las mujeres posmenopáusicas sanas. La gravedad de los síntomas menopáusicos también correlacionan con la obesidad abdominal, con los trastornos del sueño y con el estado de ánimo, hablando también de una activación del sistema nervioso autónomo y del eje del estrés. Y toda esta activación y la presencia de estos síntomas y el desarrollo que a modo de círculo vicioso se da de la obesidad abdominal deterioran fuertemente la salud y la calidad de vida de estas pacientes. La terapia hormonal de la menopausia tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de estas pacientes y evitar las consecuencias perjudiciales que tienen para la salud la deficiencia crónica de los estrógenos. La principal indicación de la terapia hormonal de la menopausia sigue siendo el control de los síntomas vasomotores moderados y severos a pesar de haber visto el beneficio que la terapia aporta a otros sistemas. Otras indicaciones incluyen y son fundamentales de tener en cuenta la falla ovárica prematura como mencionamos anteriormente y la menopausia temprana porque es deleterio para la salud de estas pacientes la pérdida temprana del estímulo estrogénico. Sabemos que la terapia hormonal de la menopausia es el método más efectivo para mejorar los síntomas vasomotores en las mujeres cuidadosamente seleccionadas y cuando los beneficios exceden los riesgos. Las mujeres menores de 60 años o dentro de los 10 años de la menopausia sin contraindicaciones y sin mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o cáncer de mama serían las candidatas a recibirla. Si pensamos a qué pacientes en términos generales a quién sí y a quién no estaríamos todos de acuerdo en que las pacientes que sí se van a beneficiar con el uso de esta terapia son las pacientes periposmenopáusicas sintomáticas las pacientes con menopausia precoz o quirúrgica como habíamos mencionado aquellas que tienen elevado riesgo de osteoporosis que después vamos a hablar un poquito más en extenso y bueno como fuimos ilustrados por el profesor anteriormente para el tratamiento de la atrofia urogenital es relativo porque estas pacientes se benefician en principio por los tratamientos locales pero podría en alguna circunstancia colaborar del tratamiento sistémico aunque siempre el local tiene que sostenerse. ¿A quién no indicaríamos la terapia? Bueno, por supuesto sería a las pacientes sanas asintomáticas a las que presentan tumores hormonodependientes en actividad o sospechados, a las pacientes con trombosis o antecedentes de trombosis con antecedentes de enfermedad cardiovascular y a las pacientes mayores de 60 años. En los últimos tiempos hemos visto un cambio notable de paradigma con la indicación de la terapia hormonal. Fíjense ustedes que a finales del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, se manejó una perspectiva del talle único mientras que actualmente hay un énfasis en lo que es la terapia individualizada. Para esto hay que tener en cuenta, para lograr esta individualización, la preferencia de la paciente, el perfil de riesgo inicial, los tipos de hormonas que vamos a utilizar, las dosis y las vías de administración. Esto, teniendo en cuenta todos estos elementos, vamos a lograr una terapia realmente personalizada. De hecho, los riesgos de la terapia van a variar según el tipo, la dosis, la formulación, la duración del uso, la vía de administración, el momento de inicio y el agregado o no de un progestágeno. El tratamiento individualizado de esta manera nos va a permitir maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. La terapia hormonal de la menopausia consiste en la utilización de un estrógeno de manera continua para el control de los síntomas vasomotores y para lograr los otros efectos fisiológicos que devienen de la deprivación estrogénica. Más el añadido de un progestágeno con la única finalidad de brindar protección endometrial para estas pacientes, salvo en las que hayan sido sometidas a una histerectomía con alguna condición particular que mencionaremos más adelante. Si pensamos en el momento de inicio de la terapia, las mujeres que han tenido su última menstruación en un plazo menor de 12 meses se verían beneficiadas del uso de la terapia hormonal de la menopausia de forma cíclica. Esto quiere decir la utilización continua del estrógeno más la adición cíclica de un progestágeno o una progesterona natural para evitar de esa manera la aparición de sangrados uterinos anormales. En estas pacientes con menos de 12 meses desde la última menstruación, la utilización de formulaciones anticonceptivas con estrógenos naturales y progestágenos que han probado ser amigables con el metabolismo proveen, además del beneficio de eliminar los síntomas y de dar un nivel adecuado de estrógenos, la posibilidad de brindar anticoncepción. Ahora bien, para las mujeres con su última menstruación en un plazo mayor de 12 meses, pueden utilizar la terapia hormonal continua de estrógenos y progestágenos simultáneamente, pueden utilizar tibolona y estrógenos, más algún SAM que en la Argentina no tenemos, así que no tenemos experiencia ni podemos disponer de ese manejo. Cabe aclarar que el diudelemon orgestrel es una óptima opción de protección endometrial en los dos grupos de pacientes. Con respecto a las vías de administración, no es un tema menor. La opción de la terapia hormonal de la menopausia está disponible tanto en la vía oral como en la vía transdérmica. Y depende la elección de ambas del perfil de riesgo de la paciente y de la preferencia de la paciente. Las diferencias entre ambas vías de administración están relacionadas con el efecto del primer paso hepático y las concentraciones que las hormonas van a tener en sangre y de la actividad biológica de sus componentes. La vía transdérmica, ya sea en gel o en parche para el estradiol, permite una mejor tolerancia metabólica. Con esta vía no hay un aumento significativo de los triglicéridos. Cabe destacar que los pacientes que padecen una hipertrigliceridemia tienen contraindicación para la vía oral. Y además, la vía transdérmica no aumenta los niveles de proteína C reactiva, no aumenta de la misma manera los niveles de globulina ligadora de esteroides sexuales y tiene muy poco efecto sobre la presión arterial. Las mujeres con factores de riesgo para tromboembolismo vascular, venoso, perdón, enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica, antecedentes de migraña, por supuesto sin aura, y obesidad, pueden beneficiarse usando los estrógenos por vía transdérmica. Ahora bien, la vía de administración oral también posee algunas ventajas y algunas desventajas y las vamos a considerar en este momento. Las ventajas, la primera, sin lugar a dudas, es la comodidad posológica. Es muy sencilla de administrar la terapia por vía oral. Además, ofrece un fácil ajuste de dosis, permite una suspensión inmediata, hay muchas alternativas de preparados en combinados o a modo de monodrogas, y realiza una inducción a nivel hepático de proteínas, de lipoproteínas, que suele resultar beneficioso para el perfil lipídico, dado que aumenta la HDL. Las desventajas es que, como una gran parte se metaboliza en ese primer paso hepático, se requieren de mayores dosis. El primer paso hepático genera una mayor estimulación e inducción enzimática, y esto lleva a la síntesis de proteínas con posibles efectos adversos, como los factores de coagulación, los triglicéridos, con la mención que hicimos anteriormente, y la proteína se reactiva. Con respecto a la enorme preocupación del tromboembolismo venoso, la recomendación de Leicock es la siguiente, que los estrógenos, administrados por vía oral, pueden ejercer un efecto protrombótico, mientras que el administrado por vía transdérmica, tendría poco efecto o ningún efecto en la elevación de sustancias protrombóticas, y además podría ofrecer efectos beneficiosos sobre los marcadores proinflamatorios que la misma menopausia y el aging tienden a aumentar. Los estudios observacionales han mostrado que no hay aumento del riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes que utilizan estrógenos por vía transdérmica, y éste se combina con la progesterona natural micronizada, por lo cual ésta sería la formulación más segura para la prevención de riesgo. Con respecto a la osteoporosis, sabemos que la terapia hormonal de la menopausia reduce el riesgo de fracturas de cadera, y el beneficio es mayor, obviamente, si se inicia de manera temprana, porque evita la rápida pérdida de masa ósea que se da al principio de la declinación estrogénica. Además, el uso de la terapia hormonal de la menopausia podría ser una opción para mujeres que ya sabemos que parten con una baja masa ósea, independientemente de los síntomas climatéricos, porque esto reduciría el riesgo de fracturas. Por eso es importante identificar a estas pacientes que, por alguna razón, como haber tenido una menor hipotalámica funcional, o el uso prolongado de corticoides en algún momento de su vida para distintas condiciones clínicas, pueden haber logrado una adquisición de pico de masa ósea inferior a lo deseable, y enfrentan la menopausia con menor densidad mineral ósea. Con respecto al riesgo cardiovascular de la terapia, tenemos que tener bien claro este concepto. En una mujer joven con una menopausia temprana, vamos a encontrarnos con un endotelio vascular sano. En estas pacientes, la terapia hormonal va a generar un aumento de la vasodilatación, una disminución de los factores inflamatorios, y una disminución de la progresión de las lesiones ateroscleróticas, o directamente el no desarrollo de la misma. Con lo cual tendríamos a las pacientes en una condición de cardioprotección cuando el inicio de la terapia se da de manera temprana. Ahora bien, cuando la indicación de la terapia se realiza en forma tardía, cuando la arteria ya tiene realizados sus depósitos y la placa formada, en esta condición tendríamos una menor vasodilatación, un aumento de los factores inflamatorios, una inestabilidad de la placa que pondría en riesgo a la paciente, o sea que no logramos la cardioprotección, y lo que es peor aún, ponemos a la paciente en riesgo por desestabilizar esa placa ya formada. O sea que las pacientes con síntomas vasomotores menores de 60 años y dentro de los 10 años del inicio de la menopausia, que son sanas, que no tienen las contraindicaciones que habíamos mencionado, y que no tienen mayores factores de riesgo, pueden beneficiarse desde el punto de vista del riesgo cardiovascular con la utilización de la terapia hormonal de la menopausia. Hablando del riesgo metabólico, tenemos que destacar que los efectos de los estrógenos exógenos son favorables en términos de composición corporal porque modulan el balance energético al influir tanto en la ingesta como en el gasto de energía. La terapia hormonal de la menopausia no se asocia con aumento de peso, ni con mayor adiposidad visceral. De hecho, disminuye la masa grasa total, aumenta la sensibilidad a la insulina y genera un menor porcentaje de desarrollo de diabetes tipo 2. Además, ejerce un efecto beneficioso en el perfil lipídico a partir del aumento de la HDL y de la disminución de LDL. La disminución de la masa grasa total se evidencia tanto cuando usamos terapia estrogénica sola como cuando usamos la combinada de estrógenos y progestágenos. Los estrógenos por vía oral se han asociado con un leve aumento de la masa grasa y una leve disminución de la masa magra, mientras que este efecto no se ha visto con el estradiol transdérmico, pero cabe aclarar que ninguna de las dos vías de administración altera la masa grasa visceral, muy por el contrario impide la redistribución de la masa grasa hacia el compartimento abdominal típico de la postmenopausia y de la higiene. Las consideraciones que debemos hacer para la indicación de la terapia. Lo primero es que el riesgo cardiovascular en las mujeres aumente en el momento de la menopausia relacionado con la combinación del envejecimiento y de la transición misma. La adecuada valoración de los factores de riesgo cardiovascular es imprescindible para lograr mejorar la salud a largo plazo y realizar una guía tendiente a reducir estos riesgos y a su vez determinar la seguridad de la terapia. Cabe destacar que la terapia hormonal de la menopausia no se recomienda para la prevención primaria o secundaria de la enfermedad cardiovascular. Y esta debe ser parte de una estrategia general que incluya recomendaciones sobre el estilo de vida en pos de preservar la salud de la mujer. Las recomendaciones generales van a incluir las modificaciones del estilo de vida con la dieta, el ejercicio y la cesación tabáctica. La protección ósea con el adecuado suplemento de calcio, de vitamina D, el adecuado consumo de proteínas y el estímulo para la realización del ejercicio físico. Las estrategias para el manejo del estrés. Sabemos que el estrés con la elevación del cortisol es del etéreo para el riesgo cardiovascular y para la acumulación de masa grasa abdominal con el consecuente impacto metabólico. Así que todas las técnicas como la técnica de terapia cognitiva conductual, las técnicas de relajación e inclusive el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina deben ser tenidos en cuenta en esta etapa para mejorar la calidad de vida de la paciente. Así como corregir los desórdenes del sueño porque harían una sinergia con la elevación del eje del estrés y el aumento de la grasa abdominal generando mayor compromiso metabólico y vamos a usar todas las herramientas que tengamos a disposición inclusive el uso de cronobióticos, la indicación de lo que es la higiene del sueño y los inhibidores de la recaptación de serotonina y las técnicas de relajación como mencionamos anteriormente. Vamos a mencionar ahora algunas condiciones ginecológicas particulares que tanto siendo benignas como malignas plantean un desafío en el manejo de los síntomas de la menopausia por la naturaleza dependiente de hormonas que presentan estas entidades y que generan preocupación con respecto a la recurrencia o a la progresión. Las discusiones sobre el uso de la terapia hormonal en estas pacientes deben ser prolijamente individualizadas y deben evaluarse el impacto en la calidad de vida, los tipos de síntomas y las preocupaciones que su condición clínica genera en esta paciente. Además, antes de realizar la indicación, además de conversar con la paciente y hacer la prolija evaluación de riesgos, hay que hacer una comunicación a los médicos tratantes de la condición de base para que estén advertidos y convaliden la utilización de esta terapia. Este cuadro me resultó muy claro de reciente publicación como para que pensemos en estas entidades y cómo nos podemos manejar. Con respecto a la endometriosis, en caso de ser necesaria la utilización, la indicación de la terapia hormonal de la menopausia es apropiada, es real que hay un riesgo de recurrencia de los síntomas en la enfermedad severa, por ese motivo, aunque la paciente esté histerectomizada, siempre se realizará la indicación de un progestágeno para prevenir la recurrencia de la enfermedad. En estas condiciones, en la bibliografía internacional, es muy rara la posibilidad de la maglinización de alguno de los síntomas. Con respecto a los miomas, cuando la indicación de la terapia es la apropiada, está muy bien indicarla, y lo único que hay que hacer al respecto es un prolijo seguimiento de los miomas para ver si producen algún tipo de crecimiento exagerado, cosa que no suele pasar con las dosis que habitualmente usamos, pero debemos hacer el seguimiento. Con respecto al cáncer cervical de tipo epidermoide, es una situación particular, en estas pacientes puede usarse la terapia hormonal de la menopausia, y debe usarse en las pacientes que tuvieron la menopausia precozmente por las condiciones deleterias que decíamos, que deviene en estas pacientes jóvenes la deprivación temprana de estrógenos. Con respecto al cáncer de ovario, la situación es más complicada, porque muchos tipos histológicos tienen contraindicación, por ser tipos histológicos poseedores de receptores hormonales, solo hay dos condiciones en las que podría ser considerado y conversado con el oncólogo, pero igual son muy pocas las veces que a pesar de que exista la posibilidad terminen adhiriéndose las pacientes a la terapia hormonal después de un cáncer de ovario, esto es en el cáncer de tipo endometrioide, en estadios iniciales, y en el musinoso, si fuera necesario, podría llegar a usarse no en los de los cerosos, ni de alto ni de bajo grado, no en los de los cordones sexuales, de todas maneras es muy raro que se dé la indicación. Con respecto al cáncer de endometrio, también en los que son en estadios iniciales podría llegar a considerarse la terapia, pero es muy poco probable que tanto oncólogo como paciente permitan, además que a pesar de que la bibliografía indique la progresión de la enfermedad, adherirse a la terapia. Con respecto al cáncer de mama, y dejé el último punto con respecto a las mutaciones del BRCA para conversar ahora, nosotros vimos que en el trabajo WI, en la terapia combinada, en el brazo que se usó estrógenos y progestágenos, hubo un aumento de la incidencia del cáncer de mama, que equivale a un aumento absoluto menor de un caso cada mil mujeres por uso por año, y se vio que en los casos en que se usaban estrógenos solos, la incidencia disminuía. La adición del progestágeno es real que añade riesgo, dependiendo del tipo de progestágeno. En estudios epidemiológicos han sugerido que el uso de progesterona micronizada y de hidrogesterona está asociada con una disminución de riesgo. Por ese motivo, con respecto al riesgo de cáncer de mama, el uso de progesterona micronizada ha constituido, en combinación con la terapia transdérmica de estradiol, la primera línea de tratamiento. Con respecto a las mujeres que presentan mutación del BRCA 1 y 2, y que han sido sometidas a una salpingoforectomía bilateral reductora de riesgo antes del inicio de la terapia natural, no se encontró que en estas pacientes un exceso de riesgo asociando la terapia hormonal de la menopausia, más allá del propio que implicaba su condición. Por ese motivo, en estas pacientes podría indicarse la terapia por un periodo corto, ni bien fueron sometidas a la salpingoforectomía preventiva bilateral, previa conserjería con los profesionales pertinentes, con el oncólogo y su equipo tratante. Numerosos estudios han demostrado los beneficios de la terapia hormonal en distintas enfermedades, e inclusive con respecto a la mortalidad general siempre que el tratamiento se haya iniciado precozmente. Pero surge la duda de hasta cuándo estas pacientes se pueden beneficiar. Las recomendaciones de Leico y de la NANS dicen que debemos hacer una evaluación de riesgos y beneficios que incluye el alivio de los sofocos, la protección contra la pérdida de la masa ósea y la preservación de la calidad de vida para evaluar la continuidad de la terapia. De todas maneras, sabemos que los riesgos de la terapia hormonal aumentan con la edad y la duración de uso y que parecen ser menos marcados en las pacientes que reciben solo estrógenos. Entonces, para decidir hasta cuándo indicar la terapia, la duración debe determinarse de una manera personalizada. Sabemos que no existe una duración obligatoria o un plazo estricto que debe cumplirse en ausencia de una complicación o del cambio de las condiciones. En los estudios epidemiológicos, de hecho, la suspensión de la terapia se ha visto asociada a un aumento de muertes de causa vascular. La vía de administración y las dosis también podrían ser revaluadas en la continuidad del tratamiento dentro de todas las consideraciones que hacemos para ver si continuarla o discontinuarla. Vamos a hacer dos palabras de mención a la condición particular que implica la insuficiencia ovárica primaria o la menopausia quirúrgica temprana. Sabemos que esta condición provoca un aumento de enfermedades cardiovasculares, un aumento de osteoporosis y de fractura, una prevalencia de trastornos afectivos, de enfermedades de Parkinson, incluso de demencia, difusión cognitiva y difusión sexual. Por ese motivo, la recomendación es el uso de la terapia hormonal hasta la edad esperada de la menopausia natural que serían los 51 años en estas pacientes para reducir los riesgos de la salud que esta condición de declinación deviene a largo plazo. Además, en estas pacientes es pertinente la utilización de dosis más altas que las que utilizamos para el alivio de los síntomas climatéricos y además estas pacientes pertenecen a un grupo que se deberían beneficiadas con la utilización de formulaciones anticonceptivas porque brindan beneficios adicionales en el control del ciclo además de equiparar a estas pacientes jóvenes con su propio grupo itario y en las pacientes que la declinación se da con persistencia de los ovarios no de causa quirúrgica se ha visto que en un 5 o 10% de porcentaje se da alguna ovulación espontánea o sea que de esta manera en ese grupo de pacientes también podríamos proveer de una anticoncepción efectiva. Decimos entonces que la mayoría a la mayoría de las mujeres sintomáticas se les puede ofrecer la terapia hormonal de la menopausia para el alivio de los síntomas climatéricos que para asegurar a las mujeres que pueden tomar una decisión informada hay que ser claro y preciso en la información que le brindamos sobre los beneficios y los riesgos el tratamiento tópico de estrógenos vaginales sigue siendo el más efectivo para el alivio de los síntomas urogenitales y que las mujeres que tienen contraindicación para la terapia hormonal de la menopausia o aquellas que prefieren no tomar tratamientos hormonales pueden beneficiarse de otro tipo de formulaciones como son no hormonales como son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina que han visto y han mostrado su eficacia para el control de los síntomas vasomotores a partir de la modulación de la serotonina a nivel del centro termorregulador tenemos ya vasta experiencia en el uso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los duales que también implican la inhibición de la recaptación de noradrenalina ya contamos con muchos años de experiencia en esto podemos asegurar que son seguros la paroxetina fue la que recientemente ha sido aprobada para el manejo de los síntomas vasomotores noten ustedes que las dos que usamos para el control de los síntomas vasomotores son mucho menores a las que deben ser utilizadas para los trastornos del ánimo en la Argentina tenemos la posibilidad de contar con la paroxetina en dosis de 7.5 y la indicación está destinada el prospecto habla únicamente del control de los síntomas vasomotores lo que hace que la compliance de la paciente sea mucho más apropiada el uso de citalopran que si bien no está aprobado para estos fines por la FDA así como si lo es la paroxetina hormona que comparten el grupo tenemos una vasta experiencia hayan mostrado unos muy apropiados márgenes de seguridad con muy buena tolerancia y mínimas contraindicaciones y mínimos efectos adversos el citalopran puede iniciarse en una dosis de 5 miligramos o sea que es partiendo el comprimido porque la formulación más pequeña es de 10 miligramos y con respecto a la benlafaxina que ya si mal no recuerdo fue en el año 2007 que había sido aprobada por la FDA para el uso de los síntomas vasomotores en las pacientes con cáncer de mama hoy por hoy han perdido un poco su sitio porque daba como complicación una disminución del orgasmo y dificultades con el orgasmo cosas que con la paroxetina y con la citaloprana están más atenuadas cabe destacar que una paciente que está en tratamiento con cáncer de mama con tamoxifeno no puede utilizar paroxetina así las que utilizan inhibidores selectivos de la inhibidores del aromatasa porque la paroxetina inhibe la enzima que hace que el tamoxifeno se transforme en un metabolito activo así que tiene contraindicación para los pacientes con cáncer de mama que están en tratamiento con tamoxifeno pero esas pacientes se pueden beneficiar perdón con el uso del esitaloprana insisto hay que utilizar sin temor estas medicaciones porque tienen un excelente perfil de seguridad y de tolerabilidad bueno entonces a modo de resumen final decimos que las pacientes con una edad menor de 60 años y dentro de los 10 años de la menopausia sin contraindicaciones que padecen sofocos de moderados a severos o tienen una insuficiencia ovárica primaria o una menopausia temprana pueden usar la terapia hormonal de la menopausia y vamos a considerar el uso de la transdérmica en las pacientes que tienen alguna de estas condiciones obesidad síndrome metabólico diabetes hipertroliceridemia el riesgo aumentado de trombosis la disminución de la libido migrañas sin aura por supuesto y enfermedad hepática o biliar si tienen útero siempre vamos a tener que hacer la adición de una progestina y en las pacientes sin útero salvo que tengan el antecedente de una endometrosis vamos a poder utilizar progestágenos estrógenos solos siempre hay que utilizar formulaciones que sean aprobadas por la FDA y evitar los compuestos de hormonas bioidénticas en modo de implante porque estos no tienen aprobación de ninguna sociedad científica en las pacientes que tienen más de 60 años o más de 10 años de menopausia que tienen contraindicación para la terapia hormonal o alto riesgo de cáncer o padecen algún cáncer hormonocensible o directamente no quieren usar hormonas tenemos los cambios del estilo de vida las terapias no farmacológicas y como mencionábamos los inhibidores de la recaptación de serotonina y de noradrenalina además están disponibles la gaba pentina y la clonidina que no los mencioné anteriormente porque la gaba pentina es un poco más complicada para manejarlos desde el punto de vista del ginecólogo pero si por alguna condición la paciente la recibe sabemos que se pueden beneficiar porque disminuyen los síntomas vasomotores y las consideraciones finales serían que las mujeres menores de 60 años o dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia con sofocos o sudores nocturnos tienen más probabilidades de beneficiarse de la terapia hormonal que para mujeres con menopausia temprana sin contraindicaciones se recomienda la utilización de la terapia hasta la edad promedio de la menopausia natural que los estudios observacionales sugieren que el riesgo de tromboembolismo y accidente cerebrovascular es menor con la terapia transdérmica que la terapia por vía hormonal que las terapias de compuestos de hormonas bioidénticas que se usan a modo de implante no han sido aprobadas por la FDA y por ese motivo no se recomienda su administración debido a los problemas de seguridad que de esto deviene que no se recomienda la terapia hormonal para la prevención primaria o secundaria de la enfermedad coronaria o la demencia y que las terapias no hormonales han demostrado reducir los sofocos y estos son los inhibidores de la recaptación de serotonina fáciles de manejar y con altos márgenes de seguridad para las mujeres que solo tienen síntomas genitourinarios se recomiendan las terapias locales sabemos que para el año 2050 en el mundo se estima que habrá 1.600 millones de mujeres que habrán alcanzado la menopausia y que el 75% de estas mujeres se van a ver afectados por síntomas que van a deteriorar su calidad de vida para estas mujeres menopáusicas sin contraindicaciones debemos considerar el uso de la terapia realizando una prolija evaluación de los riesgos y beneficios de manera individualizada como parte de una estrategia general que incluya las recomendaciones sobre el estilo de vida en pos de preservar la salud de la mujer muchas gracias por la atención ¡Gracias! ¡Gracias!